Unidad 1 Grandes Mujeres de Fe Lección 7 Eunice, Lidia y Priscila Eficaces en el ministerio Verdad central Todos los cristianos hemos sido llamados a ministrar en el nombre de Cristo Versículo clave Galatas 3.28 Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús Fundamento bíblico Hechos 16.1.5.10 15.40 18.1.4 18.26 Romanos 16.3 Segunda Timoteo 1.3.5 Lectura bíblica diaria Lunes, Tema Dios Deuteronomio 10.12.22 Martes dedicado a la obra Nemías 4.13.23 Miércoles Los requisitos divinos Miqueas 6.6.8 Jueves Modelo de ministerio Juan 13.3.15 Viernes Compañero en el ministerio Filipenses 2.25.30 Sábado Evidencias de una fe genuina Santiago 2.14.17 Introducción a la lección ¿En qué consiste el ministerio? Tal vez la mejor manera de describirlo sea diciendo que es el servicio en nombre de Jesucristo El ministerio tiene relación directa con el servicio, ya sean las obras palpables de servicio o el servicio a Dios a través de la proclamación de su reino De hecho, nuestra palabra diácono procede del verbo griego que se utiliza en Hechos 6 para describir la labor de los siete hombres que fueron dedicados a servir a las necesidades físicas de la iglesia en crecimiento En la lección de hoy vemos el ministerio de tres mujeres que sirvieron con eficacia y diversas maneras al cuerpo de Cristo A partir de ese ejemplo aprendemos mucho acerca de lo que significa servir y de la manera en que servimos a Dios y a los demás Cualquiera que es el ministerio al que Él nos haya llamado Lectura bíblica en la clase Hechos 16.1 Según de Timoteo 1.4 5 Hechos 16.13.15 40 18 1.3 24 26 Romanos 16.3 Después llegó a Derbe y a Listra Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén.